Prácticamente no hubo modificaciones de nuevos impuestos y prácticamente se quedan con los que están. Por supuesto el impuesto ecológico se mantiene, nosotros vamos a hacer o esperar en este caso la decisión que tenga la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a la controversia constitucional, pero en tanto no haya una resolución o una sentencia definitiva, seguiremos evidentemente cobrando el impuesto ecológico.